¿Qué es la caja? Que sacó una cajita y se van metiendo de los discos. Yo no me acordaba de esto. Me dio la caja hace un año y ni me acordaba. ¿Por qué? ¿De dónde metes esto? ¿De dónde lo metes? El formato no te encaja. Dice el altillo. Claro, entonces, efectivamente. Ahí, en horizontal, entre vosotros... Madre mía, hay formatos raros. Pero yo me acuerdo que cuando viniste al programa a presentarlo, cuando vino, me lo explicó. Y lo que ha explicado un poco también. También aquí en Lucini. Que es que, vamos, está... Hay muchas cosas ahí. Es que no es un disco. Es mucho más que un disco. Hay todo lo que le ha dicho. Hay poesía, sobre todo, ¿no? Y la verdad es que he conseguido encontrarla. Cosa ya importante. Porque hay otros que no he conseguido encontrar. Pero este sí. Este sí. Me lo he vuelto a escuchar. Y claro, es un disco, pero es más. Es más. Y efectivamente, aquí hay otro señor que también vino con su disco y que también luego tenía un libro de poemas. Es decir, que hay una gente, una generación... Bueno, y él también, y Marguerra. Y el presentautor de las cantigas, Héctor. Héctor, que publica también una revista. Las cantigas son las cantigas de Ceutí. Que es el certamen de canción de autor. Pues yo creo que es más interesante y ahora con problemas. Claro, no todos. Pues Héctor también tiene una revista, H, que tiene una portada negra. Y que está muy bien. Y que es poesía. Y además, todos los cantautores... Una maravilla. Todo el mundo ahí irá a leer, a comentar, a discutir. O sea, eso es una tertulia viva, de verdad, ¿no? O sea, que estamos hablando de algo más que un cantautor. Estamos hablando ya de actores creativos. Que aparte de canciones, ofrecen también poesía. Y además, poesía buena, bonita. Bonita, bien. Yo a Fernando le he echado en falta en las manifestaciones. No te he visto. He estado mirando por ahí a ver en tal... Pero había muchísima gente, os aseguro. Muchísima gente. Estaba lleno. Y yo me imaginaba. Digo, yo ahora tengo que ir con David Moya a presentar. Digo, pero si los cantautores antes estaban aquí, en esta manifestación. Los cantautores eran... Cuando íbamos a las manifestaciones siempre había banda sonora. Había un montón de canta... Bueno, un montón. Unos cuantos cantautores que iban con las guitarras y cantaban unas cosas que las cantábamos todos y tal. Y ahora, ahora en las manifestaciones no hay cantautores. Lo que hay son batucadas. Hay una batucada que hacía un ruido interesante y potente. Pero claro, es que hay muchísima más gente. En nuestra época las manifestaciones eran mucho más pequeñas, las reducidas. Ahora, es que la de hoy ha sido enorme. Luego dirán en televisión que son tres, pero la verdad es que era muy grande. Era muy grande. No sé, yo soy incapaz de calcular, pero desde Ciberes hasta Tocha estaba llena de gente. Además se veía todo verde, ¿no? Y muy bien. Claro, esto te plantea lo que él dice de... Si se calla el cantor, calla la vida. Mira que es bonita esa canción. Horacio Guaraní. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Bueno, precioso. Es una canción, testimonio, una definición absoluta, ¿no? Si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el poeta, calla la vida. Y yo qué sé, David para mí es... Para mí es de los jóvenes. De la generación joven. O sea, que no está entre los grandes maestros, los Paco Ibáñez, Pipi de la Serra, no, no, no está tampoco Sedver Serrat, la otra generación, la de los Sabina, los Carlos Cano, todo esto. Los más otros jóvenes que son Ismael Serrano y yo qué sé, y compañía. Este para mí está más... Sería, bueno, está con vosotros. Estáis juntos, creo yo. En una generación que las está pasando muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque los maestros están reconocidos, tienen medios, tienen discos. Había industria. Los intermedios pasaron una etapa, digamos, bueno, un poquito así, fufa, pero Javier Álvarez cuando salió pegó un pelotazo en el primer disco. Luego, digamos que se fue apagando y luego volvió a subir, pero el primer disco fue un pelotazo. Igual que el de Ismael Serrano, o sea, fue un pelotazo. Y claro, estos chicos, joder, editan discos buenos además, mejores quizá incluso que algunos de sus cantautores mayores y no asoman cabeza. O sea, es decir, les entrevistamos tres y en la radio me refiero. Y luego, bueno, pues, un poquito los festivales, un poquito lo que se comenta, no sé, lo que apoya tú en tu blog, el maravilloso blog, o el otro blog, el de los cantautores Org, también, que está muy bien. Pero lo que es el impacto que han tenido las otras tres generaciones previas de cantautores, ellos no tienen acceso a eso. Y a mí eso, pues, me duele. Me duele porque es que este disco está muy bien. Es que el de nosotros, están bien. O sea, son discos buenos. O sea, que están bien. Son discos estupendos. Y luego escucho a mis compañeros, a Radio 3, poner a la chichinavi de los pichurrines del Bolga. Y a los chachuchurrines de no sé qué, también. Es que digo, pero si estos tíos, el otro día, en la casa encendida, pero si es que no saben ni afinar. Pero está bien. Vale, todo el mundo desafinamos. Todos. Pero una cosa es desafinar un poquito, y otra cosa es desafinar, desafinar. O sea, no sabes lo que es un dorremifo a solas y todo. No tienes ni idea. Pero son el no va mal de la modernidad. Joder, y les hacen entrevistas por todos lados, chicos, chicas, y no sé quién, y tal, y la pose. Pero, tío, ¿qué me estás contando? Y luego hay cosas de enorme valor, como esta, que no entran, que no entran. Que le dices, pero bueno, quita los pichurrines y pon un poquito de esto, macho. Y no termina la gente de verlo. Y aún así hay un movimiento importante. Hay un movimiento grande, 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 que yo creo que hay que reconocer y que está bien. Y bueno, pues David está ahí. Es quizá uno de los más destacados. ¿Cuántos discos tiene? Cinco. Cinco discos. Ahora, ¿dónde es esto? Bueno, las cinco razones estas. O sea, no es poco, ¿eh? O sea, con cinco discos, Serrat ya se había comido el mundo, vamos. Ya había salido en televisión y todo. Y hombre, no sé si te puedo comparar con Serrat, que habrá que verlo con la distancia. Pero por lo menos debería de tener la misma oportunidad, las mismas, y no las tiene. Y eso está mal, está mal porque, bueno, pues se lo merece, sencillamente. Y yo no quiero hablar más, porque aquí están... Si me permite, el otro día, por la mañana, sobre la radio, el problema es que lo que se dice es que cada vez que esta gente no gusta. Y como no gusta, pues a eso no se pone. Y son aburridos, los cantautores son aburridos y nos gustan. Y entonces es el pretexto, digamos, es el pretexto que tienen todos los profesionales de la radio y de la prensa para... Bueno, tanto es así que yo me decía, hoy ha salido un reportaje en Granada sobre la exposición de cantautores y me han puesto la fotografía de una exposición de Orihuela, diciendo porque el periodista no se ha dignado ir a hacer una foto porque había un concierto de un chico que canta mucho y está mucho en la tele. Bueno, eso es mentira. Y otro día, por la mañana, en Radio T, llamé a Manolo HH y estuvimos en el programa de la mañana con Manolo HH. Yo pensé que Manolo iba a hacer una entrevista de media hora, que íbamos a estar muy amigos y así que nos veíamos. Y Manolo, pues, hace una radio... En Radio 1, ¿eh? En Radio 1, perdón, en Radio 1. Y entonces, bueno, hace una radio con mucha agilidad y al final yo me quiso hacer una entrevista. Yo como, yo me pasó un umbral, yo iba a presentar el libro del libro y entonces no dejé que me hiciera la entrevista. No, yo vengo a hablar de esto, ¿eh? Y luego él cantó una canción. Y estuvimos cinco minutos, seis minutos, siete minutos. Y el otro día me hiciste una putada porque a David le metiste cinco minutos. Y me dice, Fernando, ¿no te puedes hacer idea las llamadas y las cartas de la gente que le encantó el amor bifásico? El amor bipolar. El amor bipolar de... Bifásico. No te puedes hacer idea, es decir, que la gente lo oye y le gusta. Pero quiero decir, a la gente le gusta, a la gente no lo oye. Si se oyera mal la canción... Yo creo que tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que olvidarnos de que no nos ponen... Tenemos que dejar de ser victimistas. De verdad, lo creo fervientemente. Tenemos que llevarle la música hasta los oídos nosotros, buscar nosotros la manera. No somos los únicos, los cantautores. Hay mucha gente que hace muy buena música y que no está en muchos sitios. Y otros muchos que hacen mala música y están en los pocos sitios elegidos. No hay que mentirar. Pero que no tenemos que buscar nosotros. Creo que tenemos que ser creativos. Y lo estamos siendo. Porque en esta mesa hay cuatro personas que hemos vivido de la música. ¿Sabes? Sin promoción de ninguno de los cuatro y ahí hay más. ¿Y por qué es eso? Culturalmente un país tiene que tener unos medios y sobre todo unos medios que difundan su cultura. Y mi cultura hay que difundirla. Muy bien que vosotros luchéis solo. Eso está claro. Pero al recóndito pueblo de Guadiru, que yo ayer, allí no llega de ninguna manera si no es a través de la radio de Galena. Hay que exigir culturalmente que se oiga música de calidad, aunque tú luches mucho y luches todo. Porque tú sí, pero tú tienes compañeros que sabes que haces maqueta y que no llegan donde tú has llegado. ¿Por qué? Es que soy mucho. Pero soy mucho. Tú has llegado. Y llenas el Galileo, pero es que yo he estado. Cuando Antonio... Pero es que creo que el victimismo no ayuda. No, no, pero sí, no es que no ayude. Antonio Toledo, Antonio Toledo. Somos muchos y muy pesados. Claro, pero creo que hay que seguir, a pesar de todo, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y es verdad que en España, que lo que tú dices tú, España es de los pocos países que no tiene una ley donde obliguen a poner un X% de música en general española. Por ejemplo, en Francia, pues tiene una ley que creo que tiene que poner un 50% de música en español, o sea, en francés. En Cataluña también tienen. Y cosas así. Y en España, pues, no existe. Y está claro, a ver, no soy yo quien va a rechazar un poco de apoyo. Estaría de puta madre, pero que también somos 50.000 millones. De justicia, no da por yo, de justicia. Pero, 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 hay que luchar por eso, pero hay que luchar por lo otro, yo creo. Si se da a conocer vuestras canciones, gustan. No, no, si yo lo sé. Eso no se visite. Si yo lo sé más que nadie, nada de eso. Pero hay que seguir, hay que seguir igual. Es bueno lo que me contaba antes, antes me contaba Fernando, que ha estado en una especie de, bueno, de reunión de médicos, tal. Entonces ellos se han planteado la posibilidad de hacer un va de mecum, donde las canciones sirvan para curar al enfermo. En vez de, él proponía, me lo ha contado antes, que Fernando es un valiente, se tira al fango, y dice, oye, mira, esta gente, en vez de darle orfidales, le puede poner unas canciones. Claro, el siguiente paso, que sería lo más sano de todo, es decir, mira, que plantes sus plantas de marihuana en él, y se deje de historia. No, y me llamaron de coger médico, y estamos, y ya hay 20, y la canción de aquí de mi amigo, ya ha sido recitada, se lo he dicho hoy, y me va a mandar recetas, un médico de Ávila, ha recitado a dos pacientes, en vez de una recidad, una canción. Una canción. Bueno, y entonces al final vamos a hacer un va de mecum, vamos a hacer 100 canciones, vamos a hacer un libro, y va a ser el va de mecum para los médicos. Bueno, un emocional. Bueno, claro, en vez de tomarte una orfida, pues se toma un... Bueno, pero que sea con canciones, ¿eh? No con otra canción.